Sueñas con amar pero te falta más edad, nena please, que te está pasando, te quieres casar pero no has aprendido a amar, nena please, en que has estado pensando Te miras al espejo y que ves que se muere la niña y va naciendo la mujer, los hombres en el barrio lo notan tan bien y en la esquina comentan ay como ha crecido la nena La nena de mamá y papá ya no juega las muñecas, no habla con mamá de lo que pasa en la escuela, usa mini falda y sus labios colorea Pero que pasa con la nena, la nena de mamá y papá, va vertiendo su inocencia, se pasa en el espejo refinando su belleza y cada día que pasa entera es tu naturaleza Y con el tiempo vas compitiendo, nena que pasa hablame claro no te entiendo, pues parece el apuro por querer crecer, si ayer fuiste una niña y hoy te crees una mujer Los hombres en el barrio lo notan tan bien y en la esquina comentan ay como ha crecido la nena La nena de mamá y papá ya no juega las muñecas, no habla con mamá de lo que pasa en la escuela, usa mini falda y sus labios colorea Pero que pasa con la nena, la nena de mamá y papá, va vertiendo su inocencia, se pasa en el espejo refinando su belleza Y cada día que pasa entera es tu naturaleza No me besas la medida, no me besas tus amigas, no quieras brindarle papá, disfrutarla día a día, tú serás siempre mi niña, aunque los años sigan Todavía tengo el recuerdo cuando apenas corría La nena de mamá y papá ya no juega las muñecas, no habla con mamá de lo que pasa en la escuela, usa mini falda y sus labios colorea Pero que pasa con la nena, la nena de mamá y papá, va vertiendo su inocencia, se pasa en el espejo refinando su belleza Y cada día que pasa entera es tu naturaleza Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy Oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh